Esta empresa atiende a más de 100,000 clientes en más de 30 idiomas. Tiene presencia en 160 países, incluido México, y se trata de Zendesk, así como lo ven en pantalla. Y es un software que ayuda a las empresas para generar una experiencia con el cliente. Ayuda en ventas, en la interacción con el cliente. Bienvenidos a este programa en Ideas de Negocios Televisión. Y quiero darle la más cordial bienvenida a Gilberto Garza, vicepresidente de ventas para Zendes Latinoamérica. ¿Cómo estamos, Gilberto? Bienvenido. Te saluda Miguel Payares. Hola, Miguel. ¿Cómo te va? Muy bien, pues muy contento de estar aquí contigo. Y bueno, pues con todo tu auditorio y las personas que te siguen en los diferentes canales a través de los cuales tú compartes el contenido que generas. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Excelente, Gilberto. Muchísimas gracias. Y ahora quiero comenzar preguntándote. Entiendo que ustedes, como una empresa que busca ayudar a otras a mejorar la experiencia al cliente, tuvieron un summit, una cumbre que se está realizando este 9 de octubre en Nueva York y están presentando nuevos productos. Por favor, platícame primero cuáles son estos tres productos. Después te entraremos a detalle y por qué también los están lanzando. Platícame un poco el resumen. Correcto. Mucho gusto, Gilberto. Bueno, pues mira, si quieres nada más rápidamente. La compañía llevamos 16, poco más de 16 años en el mercado y lo que hacemos es que nosotros ayudamos a que nuestros clientes puedan generar la mejor experiencia a sus clientes. Es decir, ayudamos a que los clientes de nuestros clientes tengan la mejor experiencia en cualquier interacción a través de cualquier punto de contacto que tengan con ellos. Y con eso generando, pues, relaciones de valor y de fidelidad, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, esta plataforma con la cual nosotros hoy damos servicio a nuestros clientes y a sus clientes, hicimos un anuncio esta mañana en el cual, pues, es cómo es que esta capacidad de poder atender a los clientes en múltiples puntos de contacto, dándoles la misma experiencia en cualquiera de ellos, es enriquecido con la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el anuncio de esta mañana está alrededor de algo que yo diría que puede sonar un poco, pues, poco innovador, pero es bastante real. Es que nosotros, cuando nacimos hace algunos años, y particularmente hace como 6, 7 años, nosotros disponibilizamos esta plataforma para que tuviera capacidades de atención omnicanal. Eso que significa que con la introducción de, digamos, de internet, se abrieron un sinfín de canales y de diferentes formas de poder comunicar o interactuar con las empresas, ¿no? Y eso, pues, generó que estas interacciones se iban mucho por el lado de las conversaciones. Es decir, se abrieron canales como, digamos, había correos electrónicos, que eso, pues, ya existía, pero se generaron canales alternativos como WhatsApp o Instagram o Facebook o Messenger. Entonces, toda esta variedad de canales, pues, obligó a que nosotros tuviéramos esta capacidad de poder dar la misma experiencia en estos canales. Ahora, ¿a qué me refiero con algo que anunciamos hoy, que puede ser, puede ser que suene no tan innovador, pero que es verdaderamente relevante? Es que a pesar de que se abrieron todos estos canales digitales, digamos, del pasado, el teléfono sigue siendo, y más que el teléfono, la voz, sigue siendo un canal muy importante en lo que es en experiencia de clientes, ¿no? Y sobre todo en países como el nuestro, México y en general América Latina, que estamos, pues, muy acostumbrados a que hay un trato personal, hay un trato directo. Entonces, lo que anunciamos esta mañana es cómo integrar un módulo de inteligencia artificial que ya teníamos para gestionar estos múltiples canales digitales en temas de conversación vía texto a la voz. Entonces, hoy incorporamos estas capacidades de inteligencia artificial para que tengan la habilidad de poder entender, conversar y resolver a través de la voz. Interesante. Entonces, entiendo muy bien lo que me dices. Están utilizando la inteligencia artificial para pasar o para migrar del texto. Bueno, creo que el texto seguirá, pero lo que me estás diciendo es, más allá de esto, están utilizando a favor de la voz, que es uno de los factores que me dices que son importantes en estos canales digitales. Entonces, a través de conversación, ustedes están utilizando esta inteligencia artificial para que el contacto, es decir, a ver si entiendo bien, si alguien llega y pregunta a través de una llamada telefónica o a través de un mensaje de voz, ¿pueda recibir la misma respuesta que si fuera texto? ¿Es así un poco? Pues de alguna manera, mira, si quieres, soy un poquito más específico, porque me trato un caso más concreto. Bueno, ¿dónde vemos nosotros la primera interacción de inteligencia artificial en estos múltiples puntos de contacto? Es básicamente en la capacidad de tu autogestionarte, de tener algún nivel de autoservicio. Los famosos bots que ahora, pues para nosotros, nosotros llamamos agentes virtuales, pero estos agentes virtuales que reaccionaban a una conversación, a una petición escrita, a una solicitud, a una consulta, ahora, lo que hacemos es que esta conversación verbal se va a dar inicialmente con el agente virtual, y el agente virtual va a poder estar conversando en tiempo real, respondiendo y resolviéndote la inquietud, el problema o la solicitud que tengas a través de este mecanismo, ¿no? Otra parte de, digamos, de la integración de la inteligencia artificial es que vamos a suponer que ya pasaste del autoservicio, es decir, de la capacidad de automatizar tu petición, es tan compleja, digamos, y requiere de la intervención humana que entonces se switchea de forma automática, eso lo hacemos nosotros, naturalmente nuestra solución, switchamos del modelo de automatización, de autoservicio, autogestión, directamente un agente. ¿Dónde colabora la inteligencia artificial con vos? Ahí también, es con una capacidad que nosotros denominamos el copilot, o digamos, es el piloto que te acompaña, que a la vez de que el agente, la persona, la gente humano, está interactuando a través del teléfono con esta persona que está solicitando ayuda, la inteligencia artificial va leyendo en tiempo real y va haciendo propuestas de cuáles podrían ser las posibles soluciones o rutas que debe proponer este agente humano para la atención de las personas. Entonces, por ahí es donde va, digamos, este tema inicial, este anuncio que hicimos. Ok, excelente, entiendo. A ver, entonces, creo que me queda claro, están utilizando la inteligencia artificial para el beneficio de las empresas, para ayudarlos en esta interacción con los clientes. Ahora, antes de pasar, yo tengo que anunciar tres nuevos productos, los quiero detallar, tanto el tema de los agentes de inteligencia artificial, el tema de copilot, el tema de la información también impulsada por la inteligencia artificial para la acción, pero antes de pasar a estos tres temas, quiero algunas temas muy puntuales, algo muy directo que tú me ayudes en palabras sencillas a comprender. ¿Cuáles son algunos datos, cifras, cómo ha ayudado Sendes y cómo ayuda Sendes a las empresas a crecer, a mejorar en su interacción, en su experiencia con el cliente? ¿Qué indicadores se ven beneficiados? Es decir, ¿cómo están ayudando ustedes a estas empresas en algunos datos? Pues mira, yo te diría que nosotros medimos, y nosotros, obviamente, proponemos estas métricas, pero también nos adaptamos a las propias de cada uno de nuestros clientes, medidas de calidad como lo que llamamos el NPS o el CISA, ¿no? ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienen los clientes? ¿Cuál es el NPS? Se conoce como Net Promoter Score, que también es un indicador de calidad de cómo es que las empresas están colaborando y están resolviendo y manteniendo el nivel de calidad de sus interacciones. Y podemos utilizar cualquier otra métrica muy particular que tengan nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo te diría que ahí lo que vemos nosotros, pues es que son mejoras significativas en esas métricas. Entonces, depende mucho también, pues, en qué porcentaje, bueno, depende cuál es la métrica base que tengamos y cómo la queremos mejorar. Eso lo establece, claro, nuestros clientes, establece el objetivo y nosotros colaboramos para llegar a él. Y, bueno, pues esa es la forma en la cual nosotros colaboramos con números duros, ¿no? Yo te diría que algo muy innovador que estamos haciendo ahora que promueve la utilización de estas tecnologías, Miguel, es que típicamente las empresas de tecnología como la nuestra vendemos nuestros productos y servicios y tenemos un cargo por el uso de las mismas, ¿no? Y eso ha sido como el comportamiento que ha tenido la industria a lo largo de su existencia. Hoy nosotros estamos creando un modelo que es totalmente disruptivo, porque a diferencia de esos modelos tradicionales donde nosotros se cobra por, digamos, por agente o por interacción, en nuestro caso estamos modificando todo el modelo para que sea en base al éxito. ¿Y qué significa éxito? Que nosotros disponibilizamos nuestra tecnología para mejorar los niveles de satisfacción y garantizar que los niveles de atención sean uniformes en todos los puntos de contacto. Pero no vamos a vender, digamos, licencias, sino lo que vamos a hacer es disponibilizamos la plataforma y lo que hacemos es que nos vamos a éxito. Y éxito para nosotros significa que si alguna persona nos contacta por cualquier motivo, por una queja, por una solicitud, por información en general o, digamos, por cualquier, no importa cuál sea el origen de la petición, si nosotros logramos que esa petición se resuelva de forma efectiva, entonces, y colaboramos junto con nuestro cliente para que eso suceda, entonces ahí es donde tenemos, digamos, un cargo por el uso de la tecnología, que es lo que llamamos como outcome-based pricing en inglés, pero es, digamos, básicamente es, vendemos nuestra tecnología en función al éxito que se tienen las compañías. Y eso, pues, suma a este tema de cómo impactamos. O sea, no solamente estamos siendo un proveedor que se involucra en los temas de mejora de experiencia de cliente, sino que se compromete que si tú, como cliente de Sendes, tienes éxito atendiendo a tus clientes, entonces nosotros, pues, tendríamos, digamos, algún beneficio igual que nuestros clientes, un beneficio económico por el mismo. Claro, qué interesante porque atacan, creo que el punto central de cualquier empresa, es, sí voy a hacer el gasto, pero, y si no hay un éxito, y si no tengo ese beneficio, me parece interesante esta visión que tiene Sendes. Ahora, muy puntualmente también, este software Sendes ayuda a la post-venta, ayuda a la venta directa también, o algún tipo de proceso, o solo a la atención a clientes. También quisiera preguntarte, ¿qué empresas, qué sectores tienen mayor presencia? Pero, sobre todo, ¿qué sectores, qué tipo de empresas tienen mayor oportunidad de utilizar y salir beneficiadas con este software? Correcto. Mira, pues, si quieres, me empiezo de la última pregunta que me haces, porque creo que es muy interesante, Miguel. Bien, la plataforma de Sendes es una plataforma que, sin importar cuál es el tamaño de la compañía que actualmente tienes, agrega el mayor valor de nuestra solución, está asociada a cuál es el mercado objetivo al cual tú atiendes. Es decir, nosotros somos una plataforma que agregamos mucho valor en aquellas industrias que tienen procesos de negocios que son directamente de la empresa a los clientes o directamente de la empresa a los consumidores. Entonces, habiendo dicho eso, entre mayor sea el mercado objetivo al cual tú atiendes, naturalmente que ahí los desafíos de atención y servicios se vuelven exponencialmente también grandes. Y justamente ahí es donde nosotros tenemos mucho valor. Ahí está el valor de Sendes. Es decir, permítame la interrupción, es decir, empresas que tienen demasiados clientes. Correcto. Te doy ejemplos. Por ejemplo, las fintechs. Las fintechs, a diferencia de los bancos tradicionales, han crecido y han evolucionado y avanzado a una velocidad vertiginosa. Las fintechs tienen una cantidad infinita de clientes y potenciales clientes, ¿no? Tenemos un cliente, por ejemplo, en Colombia. De parte de mi idea es el banco más grande de Colombia que hizo su fintech y creó su fintech y nos dice algo muy interesante, fíjate. No me quiero desviar de la conversación, pero creo que es un dato muy interesante. Adelante. Resulta que para ese banco, en su historia, llegar a 15 millones de clientes les llevó más de 18 años. ¿Ok? La fintech que ellos crearon, en cuatro años superaron ese número de clientes. Entonces, las fintechs andan a una velocidad diferente, son nativas de canales digitales y atienden a un volumen alto. Las fintechs tenemos un sinnúmero de clientes en diferentes, desde empresas de banca tradicional, temas que tienen que ver con venta de bitcoins, tarjetas de crédito, etc. Hay empresas de transporte, las aerolíneas más grandes de América Latina operan con nosotros. Ellos también tienen un número igual. Todo el tema de transporte y de viajes atienden a un mundo muy amplio de clientes y prospectos. Salud es otro sector que es importante. Educación también. Educación no solamente porque potencialmente depende del tamaño de institución educativa, pero también atiendes a múltiples audiencias. Tienes padres de familia, tienes alumnos, tienes profesores, tienes posgrados, en fin. Entonces, tienes doctorado. Entonces, tienes muchas ofertas que van a diferentes audiencias y que, pues, por lo tanto, multiplican de forma exponencial el número de personas a las cuales tú atiendes. Y así, yo te diría que bienes de consumo, farmacéuticas, en fin, tenemos todas estas empresas que atienden, que tienen la responsabilidad de vender productos o servicios que van directamente a los consumidores. Excelente, excelente. Creo que me queda cada vez más claro. Ahora quisiera pasar ya a los lanzamientos, productos en este Summit de Nueva York. Quiero comenzar. Tenemos pocos minutos para este video podcast, pero quiero comenzar. ¿Cómo resumes este lanzamiento relacionado con agentes de inteligencia artificial omnicanal? ¿Qué es y cómo lo resumes? Pues mira, los agentes, para nosotros, la capacidad de omnicanalidad reside en tres espacios. Y los agentes también los vemos en tres diferentes aspectos. Primero, los agentes virtuales, que es lo que antes llamábamos bots, que ahí permites aplicar la inteligencia artificial para poder llevar, digamos, no solamente el tema de voz, sino también cualquier otra interacción a través de canales digitales que se conectan a este receptor de automatización para poderles dar una atención y servicio. Después, posteriormente, desde el punto de vista interno, al agente o la persona responsable de atender sus requerimientos, darle las herramientas para poder leer cuál es la intención, cuál es el sentimiento que tiene esa persona que te está contactando para que tú puedas ser mucho más empático y al mismo tiempo te acompaña con el, digamos, con el co-pilot para que pueda proponerte cuáles son las mejoras, digamos, las posibles soluciones o rutas que debe seguir la gente, la atención de esta persona. Y tercero, que no lo mencioné al principio, pero que es muy importante, es todos los agentes humanos tenemos una gran responsabilidad de atención y entre más agentes y más puntos de contacto, digamos, humanos o de personas tengamos, hay un gran desafío de cómo mantienes el nivel de calidad y aseguras la calidad de cada una de esas interacciones. Entonces, utilizamos la inteligencia artificial para que podamos medir el 100% de esas interacciones, ya sea a través de voz o a través de texto y podamos calificar cuál es el nivel de efectividad, podamos tomar esas buenas prácticas que está haciendo un agente humano para posteriormente llevarlas con el agente virtual o viceversa y podamos también identificar cuáles son aquellos agentes que tienen mejores capacidades para vender, porque puede ser venta cruzada de productos y servicios, o cuáles de nuestra plantilla, digamos, tienen ciertas capacidades y competencias que están muy ad hoc a lo que es resolución de problemas. Entonces, puedas tú administrar de una forma mucho más efectiva toda tu fuerza laboral, ¿no? Y yo te diría, Miguel, que algo que es para nosotros extremadamente relevante es que nosotros estamos creando la inteligencia artificial para poder ayudar a las personas en donde más lo necesiten. No estamos hablando de sustituir personas, estamos hablando de ayudar. ¿En qué medida? En poderlos hacer más ágiles, que generen mejores experiencias en cada interacción que tengan con los clientes, y que también, ¿por qué no son más inteligentes? Porque hay información que, digamos, enriquece las conversaciones y las interacciones y esa, pues, te la pone a la mano para que la puedas compartir. Entonces, para nosotros, el tema de las personas y los humanos no es otra cosa más que ayudar a que sean, elevar los niveles de atención personal y la calidad que damos como individuos. No sustituir, ¿eh? Es muy bien. Entiendo. Entiendo completamente este tema. A ver, es un poco complejo a mí como periodista y que tal vez no estoy dentro de todo este mundo tecnológico. Entiendo muy bien cómo me explicas cómo la inteligencia está ayudando a todo el proceso de ventas. Incluso me dices a identificar aquellos que venden más o que puedes utilizar para que vendan más porque tienen ciertas habilidades. Pero también aquellos que pueden resolver los problemas más rápido o mejor y los puedes identificar. Eso sí lo puedo entender. Pero esto, ese lanzamiento, a ustedes a eso le llaman agentes omnicanal de inteligencia artificial o eso es parte de... Pues mira, es lo mismo. Yo te diría que la capacidad omnicanal no es otra cosa más que poder tener todos los puntos de contacto, digamos, disponibles para tener la mejor... O sea, disponibles para tus clientes y que tú les garantices que tengas la misma experiencia sin importar si estás hablando por teléfono, si estás mandando un correo electrónico, si estás escribiendo a través de WhatsApp o entraste a través de Facebook o a través de Instagram, la experiencia que tú tengas como cliente de esta empresa sea exactamente la misma. Ok, ok. Creo que eso, tal cual lo entiendo, son estos agentes que me permitan justo, tal cual como lo dices, lo entiendo súper bien. Ahora, Copilot para agentes, que también me lo mencionas, es justamente esta asistencia a identificar a través de la inteligencia artificial e identificar ciertos comportamientos, ciertos patrones de la plantilla o también Copilot se utiliza para otras actividades. Ok. Fíjate que ahí, gracias por la aclaración, Miguel. El Copilot es específicamente para asistir a la gente en la atención de la persona que está buscando algo, información, producto o servicio, la atención. Es para la gente, para que haga su trabajo de forma mucho más efectiva, más ágil y que pueda resolver en la primera llamada lo que el cliente esté buscando resolver. Y por favor, corrígeme, porque entendemos que Copilot, para aquellos que también no estén tan informados como yo en este tema de inteligencia artificial, es un asistente, es un programa que te permite ir obteniendo información a través de la inteligencia artificial de ciertas preguntas que tú te hagan de ciertas necesidades, ¿no? Correcto. Así es. Y lo que, muy bien, efectivamente, Miguel. Y el último, lo que tú mencionas, donde yo te decía, bueno, ¿cómo identificas las competencias de tu equipo? ¿Dónde necesitas, dónde se están generando las mejores experiencias y cómo hacer que esas mejores experiencias se repliquen como conocimiento para el resto de tu plantilla de personas de agentes de servicio? Eso es un módulo de aseguramiento de calidad que hacemos donde calificamos el 100% de las interacciones. Típicamente, Miguel, no más para que sepas cuál es la trascendencia de eso, es que típicamente en estos ambientes donde hay mucha gente, lo que se hace hoy en día es que se toman muestras. Hay un muestreo. Si tú te fijas, de repente, cuando hablas, hay algunos centros de atención que te dicen esta llamada puede ser grabada o monitoreada para fines de calidad en el servicio, ¿no? Pero ahí a lo mejor estoy dando un comercial de una empresa particular, pero bueno, esa, digamos, eso queda una grabación que está previniendo que puede ser utilizada. Eso que sucede ahí es tomar una muestra. Entonces, lo que se ha hecho históricamente es muestreo, porque son tantas interacciones que es muy difícil calificarlas todas. Entonces, lo que haces es un muestreo y con esa muestra con modelos estadísticos defines, ¿no? ¿Dónde están las habilidades, las aptitudes, qué tienes que cambiar, qué decisiones tienes que tomar con respecto a la gente, si tienes que tener más gente o quiénes pueden ser buenos para venta, quiénes pueden ser para servicio. La diferencia ahora es que con el módulo que nosotros hemos liberado te permite hacer una calificación del 100%. Si tú tienes un millón de llamadas al mes o de interacciones, te califica el millón. Entonces, ya no es un modelo estadístico, es un modelo bien preciso que te dice aquí están, digamos, las mejores recomendaciones que podemos hacer de cómo manejar al equipo, qué capacitación se requiere, cuáles son los productos que están teniendo, servicios que están teniendo más problemas y que necesitamos tomar acción respecto a nuestra oferta. Toda esa información que es muy rica que viene de estas interacciones, en tiempo real se generan estos reportes que te permiten tomar decisiones muy ágiles y puedas enfocar a tus mejores, a tus mejores recursos que son vendedores a vender y a los mejores recursos que tienes a dar atención y soporte. Soporte de clientes 100%. Muy bien. Sin modelos estadísticos, bien preciso. Muy bien. No quisiera terminar este videopodcast. Gracias a todos los que nos están escuchando hasta ahora. ¿Qué les parece si me dejan un mensaje con el número 7 en las diferentes redes sociales donde nos estén viendo para saber al menos que llegaron a este punto del programa? Estamos platicando con Gilberto Garza, vicepresidente de ventas para Sendes Latinoamérica. Pero no quisiera cerrar este video hablando sobre número uno, precios. ¿Qué tan competitivo es Sendes para una empresa pequeña, mediana o grande? ¿Cómo se comparan? ¿Cuál es el valor que ofrecen? Pero también, ¿qué me debo preguntar para saber si soy un potencial cliente de ustedes? ¿Qué debilidades puedo ver en mi empresa que me pueden hacer un candidato ideal para utilizar a Sendes, la inteligencia artificial? ¿Qué nos podrías decir? Estás en mute, perdón, Gilberto, estás en mute. Ay, caramba, perdón, no sé en qué momento, disculpame. Yo te decía que, bueno, pues para identificar, digamos, cuál es, cuál es la mejor área de oportunidad para nuestra plataforma de experiencia de clientes es cuando tienes, digamos, un mundo, digamos, un mercado objetivo amplio que estás queriendo atender y que quieres garantizar que tengan la mejor experiencia posible. No importa el tamaño de organización que seas, Gilberto, nosotros tenemos clientes desde, son empresas desde cinco empleados hasta empresas que tienen 200, 300 mil empleados a nivel global. Es la misma plataforma. Entonces, nosotros hemos democratizado el uso de nuestra plataforma porque no tenemos más, es exactamente el mismo producto que ofrecemos a cualquiera de estas empresas sin importar el tamaño. Y lo interesante es que en nuestro caso no es, no tienes que tener los grandes millones de pesos disponibles para poder garantizar acceder a este tipo de tecnología. Como yo te decía, en este modelo que tenemos ahora de éxito, te permite utilizarlo y poder tener un retorno sobre la inversión bien concreto, bien medible y que evita que tengas un desembolso mayor inicial porque en realidad lo que estás haciendo es si me sirve y da el servicio que se espera, me paga. Si no, no. entonces por ahí digamos que es el tema y es pues eso, es poder homogenizar, dar una buena experiencia. Recuerde que nosotros no solamente hacemos el servicio, servicio es pues cualquier punto de atención que tengas con los clientes y por eso va a énfasis el servicio, pero es cómo garantizas la experiencia de tus clientes en cualquier punto de contacto a través de cualquier medio. Totalmente comprensible, te agradezco mucho Gilberto Garza, vicepresidente de ventas para Sendes Latinoamérica, con más de 30 años de experiencia en este sector tecnológico, pero además has dirigido equipos de ventas, te has especializado justo en desarrollar estas estrategias para satisfacer las necesidades de los clientes. Te agradezco mucho tu tiempo, terminamos este podcast, no sé si quieras agregar algo finalmente, Gilberto. Pues mira, finalmente yo les diría que yo creo que todas las organizaciones sin importar el tamaño tenemos desafíos, tenemos un gran desafío que es no solamente la competencia local, sino ya el mundo está totalmente globalizado, estamos, el tema de atención a clientes se ha vuelto y de experiencia de clientes se ha vuelto un clave en el éxito de las organizaciones, no en este momento, sino de aquí hacia futuro, crear estas conexiones de valor y de fidelidad resultan fundamentales para sostener a nuestros negocios en el largo plazo, entonces, pues yo les invitaría que nos visiten, platiquen con nosotros, no es una tecnología que no sea accesible, no es una tecnología que no se haya probado, está muy probada, es bastante accesible, invítenos, platíquenos y podemos compartir, no nos tienen que comprar, podemos compartir experiencias, si no estás listo hoy, te esperamos a que estés listo, pero podemos darte una guía de por dónde puedes comenzar a abordar este tipo de temas. Excelente, excelente, muchísimas gracias, Gilberto, de nuevo, amigos detrás de la pantalla del celular, muchísimas gracias, recuerden, pónganos el número 7 al menos para saber que están aquí presentes en los mensajes, gracias por acompañarnos hasta aquí, se despide de ustedes Miguel Payares, periodista de negocios, síganos en otros programas aquí en Ideas de Negocios Televisión y hasta la próxima. Ideas de Negocios presentó Gigantes Corporativos con Miguel Payares Economía, Empresas, Negocios Hasta la próxima.